Hoy vamos a jugar la quinta semana de la copa de victoria en solitario pero en esta ocasión jugaremos con un reto bastante complicado Cada partida que juguemos vamos a estar utilizando un mando diferente Así que estaremos jugando una partida con un mando de Xbox, luego con una de Play y así sucesivamente La verdad esto es bastante complicado ya que cada mando se agarra de diferente forma, es de diferente tamaño y no te sientes igual a la hora de jugar Así que amigos nuestra meta es clasificar a finales e intentar conseguir earnings en esta quinta semana Así que si no lo logro para el próximo torneo voy a elegir un reto de alguno de los comentarios que dejen en este video Y comenzando amigos con la primera partida comenzamos con un mando de Xbox normal que es el que yo estoy acostumbrado a utilizar Así que era importante aprovechar estas partidas amigos porque yo con un mando de Playstation no siento que juegue bien la verdad Por lo tanto dije esta partida la voy a comenzar jugando un poquito agresivo buscando pelea ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo escapan wey! ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Ojo el bug spider bro! ¡Este wey no vale la pena pelearle! Así que vámonos 9k Let's go, wey Y creo que el otro se fue Let's go, me regaló la kill nada más, wey Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo Ay, wey Pero ese sí nada quiere liar Amigos, no pudimos aprovechar La primera partida con mando de Xbox Me sentaron con un 200 Así que la segunda partida la íbamos a tener Un poquito más complicada Ya que íbamos a jugar con mando de play Y no habíamos iniciado bien Adiós, brothercito Se crea gracioso, no, se crea gracioso Dije, ay la bestia Voy a matar al espectacular, wey Porque es fácil, wey Gente, muy apenas le di 90 Y Dios mío, le fallé todo Vean, Dios mío, santo Casi me elimina Ay, 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 ay Madre mía Madre mía, madre mía La que ha escapado Y me pega 200 Oye, esto es una locura Gente, no sé qué estaba pasando Tenía una cabezota Me pegaban 200 por todos lados No nos estaba yendo también en el torneo, amigos Pero por lo menos íbamos a volver a jugar con mando de Xbox Así que esta partida 3 teníamos que clochear Porque si no se iba a complicar bastante Adiosito, adiosito, adiosito Si me pegaba 200, amigos ¿Qué hacíamos? Después de esta eliminación, amigos Ya tenía que llevármelo un poquito más tranquilo Porque no podía irme mal en este torneo Así que decidí jugar un poquito más pasivo Sin rochear tanto a la gente Pero pues no contaba con que me iban a empezar a rochear a mí Y un jugador con la skin de Alpinista Azul Me persiguió como 20 minutos La verdad ya me estaba cayendo mal, amigos Parecía que le caía mal De verdad tenía muchas ganas de eliminarme Pero no pasa nada Porque con paciencia logramos escapar Y llegar al final de la partida ¿Es el Alpinista Azul? ¿Es el Alpinista Azul? ¡Oh my God, bro! Se la robamos, güey Eso estuvo increíble, güey Eso estuvo increíble Ahí sabe cómo moverse, bro Todos tienen miedo Todos están asustados Todos están asustados Hay que demostrarle aquí Que no le tememos a nada, bro Tal vez no debí de haberme puesto en madera Así que vamos a hacer otra de piedrita ¡133! Le bajamos, güey ¡Sea gratis! Se ha ido, se ha ido Se decidió irse Lo estamos persiguiendo todos al parecer No, me están persiguiendo a mí, güey No, ya van a empezar con eso ¡Qué locura eso, eh! ¡Qué locura! Lo craqueamos, güey De nuevo Ha salido ¡Qué locura! ¡ichiado! ¡Ay! No me la puedo creer Que no saque una sola kill Damn boy Me voy a costar minis Como que regresa Como que regresa Como pueden ver en este final de la partida Me estaba trabando mucho con mis ediciones Yo creo que es porque ya no estaba acostumbrándome A ningún mando por estar jugando en los dos Y para acabar todavía la siguiente partida Me terminaron eliminando temprano Con el mando de Playstation Así que no pude sumar muchos puntos Y teníamos una partida más Para poder clasificar a finales Ya se me hace que no vamos a alcanzar a jugar otra Así que Si no pasamos con esta Se nos va a complicar Let's go Let's go Me he fallado Tengo miedo gente Tengo miedo Tengo miedo La zona va para allá Se regresa completamente Ay no inventes Déjame subir Déjame subir ¿A qué estoy jugando yo wey? Subo, bajo, subo, bajo Subo, bajo Ay Dios mío Ay Dios mío La estábamos liando ahí wey Venga Que se maten gente Que se maten Que se maten Mátense Mátense Uy lo caché Lo he cachado Lo he cachado No Salió de arriba Bien gente No fue nuestra mejor semana Pero tampoco fue nuestra peor Sobre todo considerando Que estábamos haciendo un reto Y estábamos jugando Un poquito incómodos Para poder grabar las manos Aún así Logramos clasificar A finales amigos Y teníamos Tres partidas Para intentar sacar earnings Pero si se dieron cuenta Vieron que terminé Jugando el torneo Con mando de Xbox ¿Qué quiere decir? Que mi siguiente partida La tenía que jugar Con mando de Playstation Y como en finales Solamente podemos jugar Tres partidas Quiere decir que Dos partidas Las iba a jugar Con mando de Play Y solamente una Con mando de Xbox La primera partida La verdad es que Quedaba muchísima gente viva Estaba algo laggeado Y complicado Y la verdad es que No hice nada Así que pasemos rápido A la segunda partida Amigos Donde les va a sorprender Lo que pasó Ha usado todo ya wey Ya no me va a dar nada Si lo mato Ni siquiera Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo brother? Si no recibimos daño Ganamos esta Voy a dejar mi Mi subfusil Así que esperemos Que nadie nos dé tiros Que nadie nos dé tiros Por favor Vamos a jugar Bastante No wey No empieces No me la puedo creer Wey Ok No importa Ahorita conseguimos más cosas Solo esperemos Para próximas Rotaciones La gente se calme Wey Wey Pero venga Que esto se gana Que esto se gana Let's go Cuidado 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 que nos puede dar Muchas cosas para ganar Nos puede dar Nos puede dar muchas cosas Para ganar esto No Es que siempre llega otro ¿Cuántos van a llegar? Dios mío No puede ser Ahí la teníamos Siempre termina llegando Otro que molesta Así horrible Gente Muy molesto Muy molesto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Chavales Pero la hemos conseguido La hemos conseguido Gente Ahora sí que no llegue nadie Por favor Me atoro con el árbol Gente Me atoro con el árbol Gente Es la peor zona Que me ha tocado La de este árbol La peor zona Que me ha tocado La de este árbol Gente Lo de estos árboles No me la puedo creer ¿Por qué tengo tan mala suerte Siempre? 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 ¿Por qué? ¿Por qué nunca la puedo ganar Fácil, güey? Güey Güey Esta era mi victoria Y este güey Me vino a trollear Esta era mi victoria Y este güey Me vino a trollear Dios mío Santo Así es, gente Estuvimos a nada De ganar A un pelito Nos quedamos top 5 Y la única razón Por la que no ganamos Fue porque un tipo Nos empezó a perseguir Como enfermo Jamás había visto Esa victoria tan cerca, amigos Y me la arrebataron Como si nada Pero aún así Estaba muy emocionado Y motivado Para que en la tercera partida Sí pudiéramos ganar ¡Adiósito, brother! Lo mandamos a dormir Se ha puesto uno aquí al lado Gente, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué quería hacer, gente? ¿Pero qué quería hacer Nuestro compadre? He llegado caminando Caminando He llegado Ay, el de láser El de láser Stroll, güey 55 No arriesgo, no arriesgo What? Se la vio ¿Qué pasó, güey? No sé jugar con control De play, gente No sé jugar con control De play Tenía que darle un tiro Soy el peor Con este control, gente Soy el peor Bien, gente Por lo menos cumplimos El reto de estar Cambiando de mando Cada partida Que, créanmelo No es tan fácil Nos falta practicar Mucho más Con mando de play Pero bueno Si les gustó el video Espero que dejen su like Se suscriban Y activen la campanita Para que YouTube Les notifique Siempre que suba otro Y los veo Hasta la próxima Bye, man